Este viernes concluyó en la Universidad Centroamericana la primera etapa de la exposición del Museo de la Memoria contra la Impunidad, organizado por la Asociación Madres de Abril, una exposición que reconstruye las huellas de la vida de 71 ciudadanos que fueron asesinados por la represión estatal y paramilitar durante la rebelión de abril, reuniendo fotografías, videos, testimonios y más de 200 objetos personales de las víctimas. Durante un mes y medio, el Museo de la Memoria provocó una peregrinación de más de 10.000 personas que lo visitaron de forma presencial y más de 20.000 que lo han visitado en el sitio web museodelamemoria.org. Este jueves conversamos con cuatro madres, padres y familiares de las víctimas de la represión sobre el impacto que está teniendo este museo en su demanda de justicia sin impunidad. Ellas son Susana López, madre de Gerald Vázquez, estudiante universitario de 19 años, asesinado en la Iglesia de la Divina Misericordia el 14 de julio. Tamara Morazán, hermana de Jonathan Morazán, de 21 años de edad. Estudiante universitario asesinado en Managua durante la marcha del Día de las Madres el 30 de mayo. Álvaro Conrado, el padre de Álvaro Conrado Dávila, de 15 años, estudiante del Colegio Loyola, asesinado el 20 de abril. Guillermina Zapata, madre de Francisco Reyes Zapata, de 34 años, comerciante asesinado durante la marcha del Día de las Madres el 30 de mayo. Y Emilia Jan Rapaccioli, sobrina de Vicente Rapaccioli, ambientalista de 60 años, asesinado en el departamento de Carazo el 26 de junio. Emilia es además la directora de este Museo de la Memoria contra la Impunidad. Veamos lo que nos dijeron sobre esta batalla por la verdad y la justicia sin impunidad. Para mí es un momento triste y doloroso ver cómo el gobierno en un abrir y cerrar de ojos nos cambió la vida totalmente y compartir el mismo dolor con las demás personas y ver cómo las personas están con nosotros, los familiares de asesinados que sienten el mismo dolor porque muchas de ellas compartieron espacios con nuestros familiares y cuando ellos están aquí con nosotros, recuerdan esos momentos que estuvieron, compartieron. Los muchachos de la UNAM que yo he compartido momentos con ellos, ellos me dicen, madre me dice, yo solo recuerdo que el chino los bailaba, nos animaba y nos decía que íbamos a salir victoriosos de la universidad porque la lucha de ellos la iniciaron el 7 de mayo por la autonomía universitaria, por recuperar la autonomía universitaria donde lamentablemente el gobierno negoció, yo digo negoció, pero no debería de ser así porque las vidas no se negocian, no tienen precio. La vida Dios la da y Dios la quita, pero ellos no tuvieron ese corazón, no se tentaron la mano de mandar a asesinar a estos jóvenes y aparentar que todo había hecho como que los muchachos eran unos delincuentes donde sabemos que mi hijo era un universitario, donde ahorita estuviera culminando su carrera universitaria. El objetivo de este museo es que la población visualice lo que eran nuestros hijos y que no se le olvide, no es que esto ya haya pasado y que sea parte de, o sea, borró y cuenta nueva a como quiere el Estado. Nuestros hijos exigen justicia y aquí está el museo para que la gente venga a visualizar lo que ellos eran, que no eran delincuentes, que eran estudiantes normales que tenían su hobby, que estudiaban su carrera, su curso de computación, su curso de inglés y que ellos eran personas normales que se sintieron tocadas ese día, el 18 y 19 de abril al ver lo que le estaban haciendo a los ancianos. Y actualmente hay muchas personas que recuerdan a nuestros hijos, no solamente al mío, sino a todos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, que la gente los recuerde y que miren, ¿verdad? Que esto no puede volver a pasar, que las personas que mandaron a matar a nuestros hijos tienen que ser juzgadas. Las casualidades de la vida, doña Yermina es vecina de una de mis mejores amigas, conocían a Francisco. De hecho, cuando Jonathan lo asesinan, mis amigas obviamente fueron a la vela y me comentaron que conocían a otro muchacho que era hijo de un policía y que lo habían asesinado. Y casualidad era el hijo de doña Yermina. El 30 de mayo yo estaba también en la uni. No miré a Jonathan ni a Francisco, pero sabíamos que estaban, yo estaba dentro del recinto en un puesto médico y sabíamos que estaban asesinando a los muchachos. No sabía que uno de ellos era Jonathan, pero sí miramos las imágenes de Francisco. Doña Yermina, mucha de la gente que viene a este museo, lo primero que ocurre, como me ocurrió a mí hoy, decía, uno se queda sin aliento, uno se queda impactado por el dolor, pero en algún momento hay una cierta paz, hay una cierta esperanza, hay una cierta manera de asimilar ese dolor. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo se siente cuando regresa a este lugar a encontrarse con su hijo también? La verdad es que jamás pensamos nosotros que en una marcha del 30 de mayo, que lo único que caminaba mi hijo era una bandera en la mano. Y fueron masacrados, pero fue una masacre horrible, espantosa. Jamás pensamos que íbamos a vivir este dolor. Porque yo estaba en la rotonda de Metro Centro y no quise avanzar porque me entró un miedo de ver tanta gente que iba entrando a la UCA. En segundo oí la balacera y yo preguntaba que qué pasaba y la gente corría diciendo que estaban disparando, que estaban disparando. Y yo oí los disparos. Y yo comencé a gritar consignas, a decir, no tenemos miedo, sin saber que ya mi hijo estaba asesinado. Yo creo, como directora del museo, como dicen también aquí los familiares, ha sido una manera de colectivizar todo ese dolor, todo ese duelo. Ni las familias, ni las personas, ni los miembros de la sociedad, habíamos tenido un espacio para llorar. Nos quitaron todos los espacios de memoria, nos quitaron las cruces, nos quitaron todos los espacios donde podíamos homenajearlos. Y esto ha sido un espacio muy importante para todos nosotros. Tanto para llorar, como para encontrarnos, porque han habido encuentros muy bonitos también entre las madres y personas que conocían a su hijo. Y también para darnos fuerza. Ha sido un espacio también de mucha fortaleza para la asociación, como organización. Un espacio para organizarnos también. Yo recuerdo en los primeros días de abril, ya habían matado a su hijo, a Álvaro. Debe haber sido el día 21 o 22. Viernes 20. No, pero digo, debe haber sido el día 22, cuando por primera vez salió Daniel Ortega junto con Rosario Murillo, rodeado por el alto mando del ejército, de la policía y del gobierno, en cadena nacional de televisión, hablar sobre estos hechos. Y en ese momento no se atrevió nunca a mencionar ni la responsabilidad del Estado en esos muertos, menos aún a mencionar los nombres de los muertos. Es decir, hubo desde el primer momento una actitud de negación, de borrar la historia. No habían matado a sus hijos, no habían matado a Ángel Gabona, no habían matado a los otros jóvenes que murieron en los primeros días, cuando sólo eran, cuando eran ya más de 20, 23, 24 y unas semanas, unos meses después, serían más de 300. Es decir, esa política del Estado es una política que se ha ejecutado a través de toda la maquinaria oficial, desde la Cancillería, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia. Esa negación de la realidad. ¿Consideran ustedes que lo que ha hecho este museo, lo que ha hecho AMA, ha logrado cambiar esa situación? Por eso es que estamos nosotros aquí, porque el gobierno persiste ante esa idea que nuestros hijos no están muertos, sacan en Facebook, que supuestamente que X joven, supuestamente que ya apareció, de los 325 muertos, salen inventando historias, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí persistiendo actualmente, ¿verdad?, de que nos asesinaron a nuestros hijos. Ellos no están haciendo ningún mal, simplemente tomaron un derecho que tiene todo, de salir a la calle a expresar sus ideas, ¿verdad?, y simplemente los mataron. Y lo peor del caso es que no reconocen lo que hicieron. El médico que le negó la atención a mi hijo, le cerraron las puertas al hospital Cruz Azul, no ha sido castigado. O sea, son muchas personas, y no solamente a mi hijo, porque hay varios casos de que los muchachos llegaron heridos y los dejaron morir. Entonces, son cosas que aquí nosotros lo repetimos, la gente viene, se lo expresamos. Entonces, ellos sienten en viva voz lo que nosotros sabemos. Lamentablemente, el gobierno sigue insistiendo que aquí ha habido un golpe de Estado y nosotros como familiares lo vamos a mantener vivo, que nosotros como familiares vamos a estar en resistencia para mantener viva esa verdad. Porque él ha querido tapar el sol con un dedo, donde lamentablemente aquí tienen que pagar desde los altos mandos, el Estado tiene que responder, responsabilizarse por todos los hechos ocurridos a partir del 18 de abril, hasta la actualidad, porque en la actualidad estamos siendo asesinados, casualmente el fin de semana hubo asesinatos en Masaya, donde quieren aparentar que era un robo, donde sabemos... Lamentablemente ese día, yo estaba ese domingo, estábamos en una actividad familiar, cuando el muchacho que lo asesinaron a Chabelo, lo comunicó a otras personas que estaban conmigo, me dieron. Fue tan duro porque en ese momento estábamos en un bautizo, y el bautizo es un símbolo entre la vida y la muerte. Y fue doloroso escuchar sus últimas palabras de este señor, donde lo asesinaron. Y entonces aquí el gobierno tiene que responsabilizarse por todos los hechos, y lo tiene que hacer, porque nosotros vamos a seguir en resistencia, vamos a seguirle gritando. Aquí está, con ese objetivo fue que se hizo este museo también, para que el pueblo de Nicaragua no olvide, porque nosotros no olvidaremos. Yo tengo la lucha, que yo voy a luchar, porque la sangre de mi hijo no va a quedar impune. Y hay nombres, porque Francisco Díaz va a entregar los nombres y apellidos de todos los policías paramilitares, juventus andinistas, que fueron pagados para salir a matar a la misma ciudadanía nicaragüense. Vamos sobre 20 meses, y la fiscalía no ha dado respuesta absolutamente para nada. Es un total silencio para nuestros casos, no se mueven para nada. Ellos quieren que nosotros llevemos los testigos las pruebas, porque eso fue lo último que nos dijeron nosotros, que los testigos, que nosotros los buscáramos y los lleváramos ahí, donde los principales testigos, en el caso de Álvaro, están fuera de Nicaragua porque se sintieron amenazados. No van a estar aquí buscando que les pase algo, que los maten. Porque ellos son testigos de la ausencia de atención médica del hospital y lo que les pasó, que el niño se iba muriendo con el disparo. Entonces, la fiscalía es un organismo que para nosotros, para el pueblo, para el pueblo real no nos sirve. Ni la policía, ni la policía. Aquí vamos a recurrir nosotros. O sea, si no podemos recurrir a la policía porque ellos son los mismos que atacaron a nuestros hijos. El nombre del museo no es solo Museo de la Memoria, es Museo de la Memoria contra la Impunidad. Nosotros estamos luchando contra ese clima de impunidad a pesar de la represión y a pesar del asedio. Lo que nosotros hicimos, la documentación que nosotros hicimos, es lo que nosotros podemos hacer como asociación. Nosotros, cada una de las familias ha documentado sus casos. Hemos trazado, como lo que le llamamos nosotros, la ruta de la verdad, lo que nosotros sabemos. Pero nosotros sabemos que se necesita una comisión de la verdad independiente que nos ayude a investigar todos los hechos y que nos ayude a conseguir a los testigos. Porque nosotros no podemos, en el clima que está ahorita, nosotros hacer esa investigación. Pero como asociación de la información que tenemos, nosotros la tenemos recopilada. Está organizada, parte de ella es pública, en el museo, en el sitio web. Hay una parte que se llama Hechos, a donde pueden saber cómo son los hechos de la información que nosotros tenemos. Pero sabemos que esa información se tiene que completar con las personas, con los testigos, con las personas, incluso las autoridades. Pero sabemos que con el clima que está ahorita, de impunidad, no se puede, pero es como en contra de lo que estamos luchando. Y que también estamos trabajando otras estrategias, una vez agotada la vía nacional, hacia la vía internacional. ¿Usted tiene esperanza, doña Guillermina, que se logrará justicia en el caso de su hijo y en el caso de los otros centenares de asesinados? Sí, pues yo todos los días le pido al Señor que en algún momento nosotros vamos a tener la respuesta de Dios, que es lo más grande que tenemos. Y van a caer, van a caer, porque ellos deben de tener una lista de todos los que anduvieron. Así es que, ante los ojos de Dios nadie se va a escapar. Y la justicia de Dios viene, y viene del cielo, porque son muchachos que murieron inocentemente. Así es que, si ellos están creyendo que no van a tener, y sí la van a tener. Porque la verdad es que, si Somoza se fue, pasó 40 años Somoza, y ahora viene el dictador Daniel Ortega, y pues se van a tener que ir por la represión. Y cada vez que ellos hagan una cosa, son sanciones que le van a llegar. Y eso es lo que más les duele, las sanciones. El Estado de Nicaragua tiene el deber de darnos esa verdad a nosotros. Tiene el deber de darnos la verdad y la justicia. Me imagino que la policía debe de saber a quienes mandaron a las calles a reprimir al pueblo. Tienen que tener esas listas. Y me imagino que en el momento de las investigaciones, cuando reconstruyamos una nueva Nicaragua, vamos a tener, y nosotros estamos para eso, para luchar, y que nos entreguen a las personas que les dispararon, que actuaron contra nuestros familiares. Desde los autores intelectuales, que mandaron a reprimir a un pueblo, que mandaron a asesinar a jóvenes, hasta la persona que disparó. Mientras no haya una verdadera justicia, no va a haber paz aquí. Si ellos realmente no han matado a nadie porque están haciendo una ley de amnistía, entonces... Además del cinismo con que han actuado ellos, no reconocer a nosotros como víctimas, no reconocer a nuestros familiares, no reconocer los actos que hicieron. Entonces la ley de amnistía es... escribieron en el aire. Eso es lo que dicen las Madres de Abril sobre su demanda de justicia. Mientras tanto, el Museo de la Memoria contra la Impunidad planea realizar una gira itinerante por varios países y se mantiene abierto al público de forma virtual en la dirección museodelamemoria.org hasta que logre establecer la exposición en una sede permanente en Nicaragua. ¡Gracias!